¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fueblo, escucha y únete a la lucha! ¡Fueblo, escucha y únete! 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 Suban, por favor, suban. Se hace una invitación a todas las organizaciones, que por favor pasen para tomarnos una foto del recuerdo, para que salgan el periódico que San Jacinto se hizo presente. Las pancartas abajo, por favor. Por favor. Abajo las pancartas, Tomás. De forma ordenada, por favor, para que puedan salir todos, colaboren con el orden, por favor. Hay personas ahí. ¡Claro! A ver, por favor. Más gente, espacen acá. Sí. Y una de las personas del frente, si pueden colaborar con una foto. Van a tomar una foto para el periódico, por favor, suban ahí. Ahí hay espacio, ahí hay espacio. Pásen más allá para que salgan todos. Por favor, ¿sí? Pásen más allá para que salgan todos, para el periódico. Pero vamos a recambio. Escuchemos al presidente. Pido al Congreso de la República aplicar el artículo 157 de la Constitución. ¿Qué hay? ¿Qué señal? Acá en la parte del centro hay un espacio que queda libre, que puede ser tomado por algún grupo que desee. Por favor. No, 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 no. Por favor, se invita a todos aquellos que no hayan hecho su firma correspondiente que pasen a firmar.